Hola, ¿qué sopa? Bienvenidos a mi canal Como pueden ver en el título, este video es el group up de enero que son todos los libros que leí en ese mes Este mes leí 9 libros, si se puede decir leí 5 libros y 4 novelas gráficas o mejor dicho, 5 libros, 3 novelas gráficas y un cómic y sin más que decir, vamos con el libro y vamos a empezar con el peor de los libros de este mes y es la última estrella por Rick Jansi el tercer y último libro de la trilogía de la quinta ola que bueno, es ciencia ficción pero algunas personas dicen que es distopía yo lo considero ciencia ficción saben que esta trilogía a mí me estaba encantando el primer libro me encantó, el segundo también pero esta cosa es horrible y yo dije que bueno, damos el mejor libro del mes esto va a ser la revelación del año y por si no saben de qué se trata la trilogía es sobre alienígenas que vienen a invadir la tierra por medio de olas y en cada ola matan a más personas hasta que en la quinta ola, que es el primer libro solamente queda el 1% de la población en el primer libro vamos a ver como Cacide está buscando a su hermano que está en un campo con otras personas es la definición de un mal libro, mal pensado puede que mal escrito no esté pero sí, es como que no estaba organizado el autor como que no sabía qué más sacarle a la historia y fue poniendo todo lo que se le venía a la mente era como que un niño de 5 años le estuviera dando ideas para un libro de ciencia ficción al autor vamos a decir que un niño decía sabes que pongo un unicornio el autor no sabía qué más poner en el libro así que vamos a escribir un unicornio en el libro fueron que 340 páginas de tonterías hubo como 50 páginas que me gustaron que fue como de las 50 hasta las 100 más o menos que estuvo, se puede decir que bueno que había acción, que no era tanto tontería pero lo demás fue plot twists sacados de la manga porque ni siquiera pueden ser plot twists porque o sea sí, no me los veía venir pero no me los veía venir porque es una tontería nunca te dieron señales nunca, es como que por qué pasaría eso me gustaría decir qué fue lo que más me molestó de este libro pero no puedo porque es spoiler pero bueno, la cosa es que el último libro es un asco un asco completo el final fue lo más asqueroso del mundo fue un final horrible no puedo creer que el autor le dé ese final a este libro bueno, a esta trilogía no puedo creer el final o sea, no se le ocurrió nada más metió demasiadas cosas incoherentes y eso no le funcionó en el libro y tampoco le funcionó a las críticas porque después de que leí el libro empecé a leer reseñas y varias son malas casi todas son malas alguna que otra que sí son buenas porque opiniones diferentes, ¿verdad? pero la mayoría son malas y tiene muy mala puntuación en Goodreads yo le puse una estrella porque fue muy malo y le estaban que decir algo y es que yo ni siquiera terminé este libro me lo dejé como por la página 300 me faltaban como 40 páginas para terminarlo y no pude lo que hice fue preguntar en historia si alguien sabía el final del libro y que por favor me lo contara con lujo de detalle y muchas personas me lo contaron y ya por eso me sé el final pero no es que yo lo haya leído, no es que yo no pude terminar el libro de lo malo que era y de lo pesado que era y de las tonterías que hacían solamente recuerdo como me sentía leyendo este libro y era como que me obligaba a leer me obligaba una y otra vez hasta que dije aquí ya no puedo más iba a escuchar un audiolibro pero no hay audiolibro de esto en YouTube y soy pobre no tengo audio vamos a hacer este video de como de peor a mejor segundo libro de este mes es Nunca Nunca 3 por Colin Hoover y Taryn Fisher alias un libro totalmente desperdiciado a este le puse dos estrellas así que estuvo mejor que la última estrella porque bueno nadie supera a la última estrella porque eran muchas incoherencias aquí por lo menos tuvo coherencia no me gustó el final pero por lo menos estuvo coherente la cosa y por si no saben de qué se trata esta trilogía es sobre que una pareja unos novios que son Silas y Charlie ellos pierden la memoria o sea no se recuerdan entre sí y no recuerdan a los otros así que en la trilogía vamos a ver por qué por qué que olvidaron esto y también cómo van a solucionarlo obviamente lo digo de nuevo esta trilogía pudo haber sido un libro mira esta cosita tiene que 111 páginas es una tontería dividirlo en trilogía se desperdició mucho la historia porque a mí me gustó el segundo libro me gustó mucho la verdad y siento que terminó como con un punto que podían sacarle algo a eso algo o sea algo sobrenatural algo de hechicería algo de vovoo algo así pero no terminan resolviendo todo el problema con una tontería siento que los pudieron sacar tanto a este libro que pudieron hacer tanto con él pero no lo hicieron decidieron irse por el camino más fácil el camino más cliché del mundo parece escrito por alguien de Wattpad no esos libros de Wattpad que son buenos que te entretienen o que son como de asesinos no 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 de esos fanfics que escriben las niñas de 9 años esos además de que como que todo el libro es muy feliz muy feliz ya sé soy masoquista porque o sea como dice la reina Sammy Sandra Sandra con gusto no pica y si pica no mortifica yo quería ya saben sufrir algo como de no sé peleas ay te dejo de hablar uy no sé me voy con otro o algo así ya saben no sé drama pero no me vinieron con que todo el libro es feliz el final super feliz que hasta empalaga y es que todo se resolvió demasiado rápido demasiado fácil y obviamente iba a ser así porque este es un libro de 100 páginas no va a haber mucha historia la letra es enorme lo lees en una hora fácil rápido yo me lo leí en una hora fue tan tan si es una trilogía que se lee rápido que te la puedes leer en tres días un libro cada día te la puedes leer entera un día pero si te gusta el misterio te gusta el thriller y el segundo libro es el cómic número 4 de Gravity Falls que ya saben que es la serie contados en formato cómic aquí son tres capítulos en cada cómic y en este sale un capítulo que a mí me asusta mucho que es el de Super Halloween y da mucho miedo porque yo vi esta serie cuando tenía como 10 o 11 años y me dio mucho miedo este capítulo y todavía hoy me da miedo hay un niño que me representa déjenme buscárselo ahí está este niño de aquí no sé si se pueden leer pero dice estoy traumatizado ese niño me representa porque me traumó este capítulo me traumó más que soy floja viendo este capítulo el bicho que sale ahí da miedo y es turbio admítalo y bueno a este le di tres estrellas como a todos los cómics de Gravity Falls que me gustan pero no son la gran cosa y el cuarto libro de este mes es Acotar una corte de rosas y espinas por Sarah J Maas el primer libro de Acotar tenía mucho pero mucho hype con este libro porque es Acotar Sarah J Maas o sea me gustan los libros de Sarah J Maas los de Tron de Cristal me gustan y entonces como que ya me gustaban eso yo dije que estos van a ser mejor porque tienen más reconocimiento que Tron de Cristal y según yo esto iba a ser lo mejor del mundo la cosa más perfecta busqué por cielo mar y tierra estos libros y los conseguí por suerte en una página segunda mano me emocioné mucho porque estaban a buen precio y me llegaron y uff la más feliz del mundo era yo después los leí y me decepcioné mucho este libro se trata sobre Feyre que es la menor de tres hermanas y ella es a la que le toca cazar porque sus dos otras hermanas son unas inútiles y el papá peor y mientras está cazando encuentra a un lobo del tamaño de un oso en este mundo existen los inmortales y los humanos hay como una pared que los separa entonces ella sabía que este lobo oso era un inmortal así que agarró su flecha y lo mató pero la siguiente noche se escucha un rugido afuera de su cabaña y de repente entra un bicho súper feo a su casa también del tamaño de un oso pero tiene astas y es muy raro este bicho quiere a Feyre ya que ella mató a un inmortal sin que el inmortal la atacara y hay un tratado que dice si un mortal te ataca entonces tú lo puedes atacar a él y matarlo pero si no hay provocación tú no lo puedes tocar ella se va con él una vida por una vida y yo súper emocionada con esta trama además de que es un retelling de la bella y la bestia voy a decir lo mismo que dije en Instagram los primeros cuatro capítulos hermosos perfectos casi nadie puede hacer que un libro sea tan interesante desde el primer capítulo Sarah J. Maas lo pudo hacer pero después dejó caer el libro pero mucho como por 100 páginas hasta el capítulo 14 que pasó algo de nuevo emocionante entonces a veces era como bueno el libro a veces era muy malo a veces era aburrido a veces era interesante y así le di 3.5 estrellas porque el mundo es muy interesante todo esto de los inmortales cómo funcionan los faes y las cortes y todo esto algunos personajes son buenos otros malos mi personaje favorito es Lucien obviamente hermoso ese hombre espero que salgan los otros libros siento que lo que hizo que no me gustara tanto el libro es el hype que yo tenía que era demasiado entienden que yo creí que esto iba a ser mejor que Percy Jackson mejor que Harry Potter o algo así no es un libro malo no pero tampoco es la gran cosa para mí obviamente fue un poco aburrido y fue predecible dicen que hay un plot twist al final del libro y yo ¿dónde? ¿dónde? porque nunca lo encontré hay un villano ¿verdad? entonces en todo el libro dicen Dios mío este villano oh Dios no, no, no te ve y te mata están como allá el miedo a este villano ¿verdad? que es el peor villano del mundo y no sé qué la, 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 la pero entonces se enfrentan parece un perrito chihuahua tan amaladra no, no hace nada tan amaja aquí te quedas tú acá y ahora vamos con las novelas gráficas que son tres y son el tomo número uno, dos y tres de Hairstopper que lo leí en digital porque soy pobre estas novelas gráficas son LGBT la cosa más tierna del mundo pero es como que un osito cariñosito se tratan sobre Charlie y Nick que se hacen amigos pero Nick es un año mayor que Charlie el año anterior a Charlie le hacían bullying por ser gay así que él tenía como problemas de confianza y así entonces poco a poco se hace más amigo de Nick y Nick lo ayuda a unirse al club de rugby y todas estas cosas pues eventualmente surgen ya saben sentimientos son tiernos pero al mismo tiempo tocan temas importantes son muy rápidas de leer y te van a hacer sentir solo y vas a decir Dios mío que sola estoy en este momento pero son muy tiernas el primer libro fue el que menos me gustó le puse cuatro estrellas pero el final fue fue como fue como feliz pero triste la segunda novela gráfica fue todavía mejor Dios mío es que me encantas de principio a fin es precioso si hubo un par de escenas tristes que te dejan como medio marcado y te dejan con ganas de llorar pero el tercero fue el mejor para mí porque además de tener unos protagonistas de la comunidad también trata sobre problemas alimenticios problemas con la familia como que te mete algo más importante ya quiero leer el cuarto tomó pero no sé cuándo sale no tengo la misma idea pero lo quiero leer porque en serio estas novelas gráficas son muy lindas el penúltimo libro de este mes es Wilkart el segundo libro de Warcross escrito por Mary Lou esta filosofía se trata sobre Emika que es una hacker y bueno hackea como la inauguración de Warcross que es el juego más importante del mundo y su creador Hideo Tanaka la manda a llamar entonces Emika tiene que ir hasta Tokio para encontrarse con él siempre he leído reseñas de que el primer libro es el mejor de que este no está ni cerca y la verdad es que no entiendo tengo una opinión impopular porque este libro me encantó mucho más que el primero tuvo mucha más acción mucho mejores personajes aunque son los mismos algunos nuevos pero lo que me refiero es que tienen mucha más evolución como que todo el tiempo pasan cosas no te dejan respirar es pam 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 y es muy rápido de leer yo lo leí en una lectura conjunta le puse 4.7 estrellas a este libro porque fue muy bueno siento que estos libros tienen al mejor villano que he leído y ¿por qué? es porque tiene muchas facetas no es como totalmente malo ni totalmente bueno es como a veces es más malo que bueno a veces es más bueno que malo entonces como que está en el medio y aunque en este libro hay un nuevo villano se puede decir también es uno muy bueno me gusta que los villanos tengan una razón por la cual hacer estas cosas no como que simplemente le gusta hacerlo y ya como que son súper malos quiero que hagan ni un poquito de felicidad o de tristeza o de no sé qué o algún sentimiento que no sea odio ¿entienden? porque eso no es real eso no puede ser no le puse las 5 estrellas a este libro porque siento que el final no el final sino lo que lleva al final fue raro como que no entendí muy bien qué pasó bueno sí lo entendí pero como que me parece muy cliché es un buen final para una biología además de que amo a Gideotanaka ya lo he dicho ese hombre amor Mika es una muy buena protagonista el fin ella se está abriendo a amigos o algo parecido a un grupo y me gusta porque algo que yo quería en el primer libro era como que ella se dejara ayudar ¿entienden? pero ella nunca lo hizo y en este libro se está abriendo un poco más también Tremaine Tremaine me cae muy bien o sea en el primer libro me caía un poquito más o menos pero en el segundo hermoso este libro ha sido un par de plot twists y estos sí los dos me sorprendieron y los dos me gustaron así que para mí este libro es mucho mejor que el anterior ya vamos con el mejor libro de este mes y es Opal por Jennifer L. Almond Road que es el tercer libro de la saga Loops este libro me encantó me sacó de un bloqueo lector que tuve después de Wilkart fue especial me lo leí en dos días es como que te atrapa mucho no puedes dejar de leer porque es los personajes y la trama no es algo super guau fantasía lo más complicado del mundo no, no, no es un libro que te saca de los colectores que te pone a leer que lo disfrutas y lo lees muy rápido y aunque la portada es un asco bueno no puedo hacer nada como ya he dicho estos libros son de fantasía con romance donde Katie se muda a un nuevo pueblo y ahí tiene a unos vecinos que son gemelos los nombres de los gemelos son Dee y Damon ella se lleva muy bien con Dee son mejores amigas pero Damon la odia y ella no entiende por qué así que vamos a ver qué pasa siento que aquí sí como que incorporan mejor la fantasía y el romance como que no se deja de lado ni una ni la otra son juntas se complementan y aquí como que van evolucionando mejor la relación de los poliagonistas y las amistades y como que van aceptando más a Katie y eso me encanta y sigo diciendo que es muy irreal que la mamá de esta muchacha nunca esté en la casa pero bueno le puse 5 estrellas porque se lo merecía me sacó de un bloqueo lector y me lo leí en dos días me encantó me hizo disfrutar la lectura y me hizo volver a leer así que hice lo que tenía que hacer y debo admitir que es el primer libro de los 3 que he leído de las Ava Loops que hay un plot twist que a mí me sorprendió bastante y ese final a mí me dejó destrozada llorando ese final y ya quiero el cuarto porque necesito saber qué pasa y yo tengo el epu pero no quiero leer en digital porque en este momento estoy leyendo la trilogía de sombra y hueso en digital y ya no puedo con más bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado me duele la garganta de tanto hablar he estado aquí como una hora recuerden que tengo Instagram, TikTok, Twitter y mi otro canal de YouTube y bueno hasta el próximo jueves